Invitamos a continuar el camino con San Pablo. Esta noche, hoy, estamos en Antioquia de Siria, otra Antioquia. Ayer, él fue a la sinagoga un sábado y sentado con nosotros para escuchar la ley y profetas. Todo en silencia, pensando de la palabra. Y un líder de la sinagoga invitó al visitante a hablar y dar una exhortación. San Pablo puso de pie y comenzó a hablar de la historia de la salvación desde el tiempo cuando Dios llamó Moisés con jueces, reyes, profetas, hasta la persona de Juan Bautista, que indicó que yo no soy él, hay uno que viene después de mí, más grande que yo. Y en el Evangelio hoy, Cristo hablando con el pueblo, dice, yo quiero saber que usted sabe esto, que todos saben que yo soy. Yo soy, en el Evangelio de San Juan, cuántas veces Jesús habló así, yo soy pan de vida, yo soy resurrección y vida, y este domingo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, de nombre de Dios, ya ve, respetamos de nombre y de persona. San Pablo en Antioquia habló de él, y Jesús hablando con el pueblo ahora también. Él es, yo soy. Amén.